Es un acto muy importante, sobre todo porque nos ha congregado aquí a muchas asociaciones de todos los tipos, de confines muy diversos, pero la idea era que creáramos un espacio donde estar juntos, donde intercambiar experiencias y sobre todo donde poder crear también nuevas ideas en común y darnos cuenta o reflexionar nuevamente que todos somos necesarios y complementarios para la ciudadanía de Linares, para que la gente tenga más recursos, mejores. Optimizar ahora es fundamental y creo que esto era un paso importante para reunirnos a todos. Alrededor de 70 son 24 colectivos vinculados a los medios audiovisuales, a la danza, al arte, a la inclusión social, a la inclusión laboral, a la especialización a nivel profesional como la de enfermeros, a la de prevención de enfermedades y tratamientos como puede ser Alzheimer, Parkinson y la verdad es que, ya te digo, ver tanta diversidad para mí era importante y sobre todo que hasta hace unos años los colectivos estaban más centrados en nosotros mismos y hoy por hoy la visión de futuro es la economía social, la solidaridad y somos los que tenemos que dar ejemplo, dar ejemplo de que tenemos que seguir pero unidos, no podemos cada uno con nuestro chiringuito, eso ya, esos tiempos pasaron y se terminaron. Hasta el día 3 de octubre estará montada la exposición y esperamos que este sea el inicio de otras que se den durante varios años y que se sumen cada vez más colectivos si cabe, para que estemos como hoy. Bueno, el tejido asociativo goza de muy buena salud y además podemos presumir Linares de un movimiento asociativo muy vivo y además un movimiento asociativo muy implicado. Esto es una muestra, ¿no? Casi en la foto de familia no cabíamos porque eran muchas las personas que de manera voluntaria, que esto también es importante señalarlo, de manera voluntaria y con un compromiso social muy importante con los proyectos sociales de Linares, se congregaban aquí hoy con un motivo importante que es compartir. El Comparte tu tiempo, que es el nombre que tiene la exposición, es un nombre muy simbólico, en tanto y en cuanto muestra que el compartir es lo que hace al final cada una de las personas que dedican su tiempo a una asociación, es compartir y luego el tiempo, qué importante, ¿no? Qué importante que cada uno en la disposición que tienen de su vida dediquen parte de ella a colaborar con la sociedad y colaborar con los demás. Este Comparte tu tiempo es un elemento imprescindible para la transformación social. Linares tenemos el honor, como decía, y teníamos la buena salud de contar con este movimiento asociativo tan rico y además yo decía hace un tiempo tenía, como yo llevo participando mucho tiempo en el movimiento asociativo, sobre todo juvenil, pero también de otro tipo, decía en una charla que tuvimos que yo no creo en el divídete y vencerá, sino en el asóciate y vencerá. Para mí eso es el movimiento asociativo, el vencer, el éxito, el éxito en muchos niveles y a muchos niveles pasa por el asociacionismo, pasa por el intercambio y pasa también por el compromiso social que tienen estas asociaciones aquí en Linares. Gracias. 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 Gracias.